Muy buenas tardes, Metro Televisión. Nos encontramos acá en el parque Los Libertadores del municipio de Villa Rosario, donde se realiza el Día de la Familia por parte de la Administración Municipal. Y tenemos en este momento una señora que se ganó una lavadora en esta importante actividad. Ah, una cocina. Ah, qué maravilla. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? María de Jesús Zavala de López. Bueno, ¿dónde está residenciada? En la calle 0552, Barrio Santander, aquí de Villa Rosario. Bueno, ¿usted qué le entregaron? ¿Alguna boleta? Una boleta, una boleta. ¿Y le entregaron esta cocina tan grande? Mira, esa cocina con orte. ¿Usted piensa de pronto ganarse la cocina o no? Pues claro, yo me agarré la boleta y bueno, a ver. ¿Tenía una cocina nueva, una cocina viejita o en la casa? Sí, una cocina vieja que ya estaba en la botada porque el gas, estaba hasta peleando por el gas, porque yo tengo gas natural y el gas me llegó de 60 mil, 65 mil pesos de gas natural en un mes. Entonces me dice la hija, dice, no, mamá, toca botar ese pedazo de cocina porque eso tiene ajuga y por eso es que no está saliendo el gas caro. Sí. Y mire, mi Dios me escuchó y yo, no, yo me tocaré, porque qué más para comprar la cocina. ¿Desde qué hora está aquí esta importante actividad desde la familia? Yo acabé de llegar, yo dije, hace rato, yo le dije yo a la hija, le dije, yo voy a ir para el parque a ver qué consigo comprar, me voy para el parque. Entonces nos venimos con ella y con el yerno, sí. ¿Y quién le entregó la cocina, al alcalde? El alcalde, el señor alcalde, Carlos Julio Socha, entregó la cocina. O sea, que le empezó a ir bien este año. Claro, gracias a Dios y que le vaya bien y que el señor lo bendiga y lo proteja. O sea, que a usted le llegaron los buenos tiempos. Claro, los buenos tiempos y a buena hora porque ya con los años que tengo, ¿cómo voy a comprarme una cocina? Sí. Ya hace 20 años que tengo que el marín se murió, vivo sola ahí con la sola hija y todo yo, mejor dicho. Sí. Ya con 72 años para comprar una cocina ya toca que sudarla. Mira, eso sí sirve, que le den a una expresión así como, mejor dicho. Sí, ya con usted, ¿no? Claro. Bueno, tremenda cocinota, ¿no? Gracias a Dios, sí, gracias. Un mensaje para toda la comunidad de Villarosario, para que peguen la rodita aquí al Día de la Familia. Sí, señor, que muchas gracias y hay que seguir apoyando al señor alcalde porque, vea, eso es lo que sirve. No que hagan ahí lo que no deben de hacer. Primero cobrar impuestos y toda esa vaina y no hacer nada. Ah, pero mire, él sí, como dice el dicho. Mostremos la cocina aquí, mi estimado Leonardo. Esta cocina es una cocina a gas, ¿no? Pero puede utilizar gas natural o gas propano. Bueno, sí, ahí está precisamente esta señora del barrio Santander que a esta hora está agradecida por esta gran actividad que se realiza aquí en el municipio de Villarosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Muy amables y esperamos que todo el mundo se pegue la rodita aquí al Parque de los Libertadores, donde está realizando precisamente este Día de la Familia en nuestro municipio histórico. Con la cámara de este Leonardo Vega Palacio, le reportó Gustavo Vega Macías. Feliz Día. Feliz Día. Feliz Día. Feliz Día. Feliz Día.